La encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad pública 2024 ha revelado que los actos delictivos en Quintana Roo han ocasionado un daño económico de 3.5 mil millones de pesos en los hogares de la entidad. Esta cifra, aunque considerablemente representa una disminución significativa en comparación con el pico de 9.7 mil millones de pesos registrados en 2020, según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, esta tendencia a la baja es un indicativo de que las estrategias implementadas para combatir la delincuencia han empezado a tener un efecto positivo. Entre estas estrategias se incluye la colaboración entre diferentes niveles de gobierno, así como la participación de la comunidad en programas de prevención del delito. Sin embargo, a pesar de esta reducción, la percepción de inseguridad en los habitantes de Quintana Roo sigue siendo elevada. El 68% de los encuestados indicó sentirse inseguro en su entorno, lo que refleja un desafío persistente para las autoridades. La inseguridad no solo afecta la calidad de vida de los ciudadanos, sino que también tiene repercusiones en el turismo, sector clave para la economía estatal. Expertos en seguridad señalan que para consolidar los avances logrados es fundamental continuar fortaleciendo las políticas públicas, enfocándose en la prevención y la atención a las víctimas. Por otro lado, los comercios locales también han sentido el impacto de la delincuencia. Muchos empresarios reportan pérdidas significativas debido a robos y vandalismos, lo que ha llevado a algunos a cerrar sus puertas o a limitar sus operaciones. El gobierno estatal ha prometido incrementar los esfuerzos para mejorar la seguridad con planes que incluyen el fortalecimiento de la policía local y la implementación de la tecnología de vigilancia en áreas de alta incidencia delictiva. La disminución en los daños económicos es un paso positivo hacia la recuperación, pero los ciudadanos y las autoridades coinciden en que se requiere un esfuerzo sostenido para garantizar un futuro más seguro y próspero en Quintana Roo. Con imágenes de Diego Peche, informó para Notivision Juelpol.